...valen perdón de los decadres. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su fe. Anunciamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, Apostolizor Luis, de Turquía y todos los pastores que cuidan de este pueblo, llévala a su perfección con la cariño. Hora de también a nuestros hermanos que pudieron en la esperanza de barro sobre el cielo y al muerto de mi misericordia. Amén. 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 Buenas tardes. Quiero darles un saludo de parte de nuestra fraternidad franciscana, de esta iglesia, de este convento, que se llama Santa María Trapérez, un hombre un poco extraño, es un hombre de la familia griega del siglo XV, aquí en Constantinopla, que en un tiempo en que los frailes franciscanos no tenían iglesia, la que tenían, si había quemado, corta refontos y todo lo que había por aquí, les regaló un hernero y la imagen que se venía a esta iglesia, no es este lugar, el lugar original de esta imagen, era más abajo, junto al canal, que después otros dos conventos también se cayeron de guerras y templores que se vieron abajo, y la iglesia la colocaron arriba en la colina de esta parte, y es esta que fue construida en 1765, desde entonces tenemos esta iglesia. Una vez también un terremoto le hizo daño, se restauró, se reparó, y aquí estamos entonces, gracias a Dios pueden ver estas traves que no son originales, son por seguridad. Bien, esto es el lugar donde estamos ahora. Lo que a mí me interesa, pues al darles un saludo, un saludo de nuestra fraternidad, es decirles que desde el 2003, hace ya casi seis años, que llegamos dos hermanos, después nosotros dos, somos ahora cuatro, con un nuevo proyecto para esta presencia franciscana. Como ustedes saben, la presencia de la cristiana en el lugar es mínima, somos minoría de la minoría. O sea, la mayoría de los ardenos, después nosotros, después los griegos, como un nuevo, con importancia que siendo el patriarcal, el más importante, la ortodoxia, entonces pues es un lugar más importante. Nosotros al venir aquí hace seis años, trajimos nuestro proyecto para crearlo, o sea, proponiendo nuestra presencia en relación con el patriarcado, el médico de Constantinopla, desde ellos los monosos. De manera que nuestro propósito es...